Seguimos, seguimos este Star Wars Jedi Fallen Order de esta buenísima aventura de este Padawan, todavía no hay Jedi como tal, llamado Kal. Bueno, vamos a continuar la pantalla de este buenísimo, buenísimo juego, donde quedamos en la vea anterior. Le ponemos continuar, vamos, vamos, vamos. Le ponemos camino al imperio. ¿Ves, po? Vamos, vamos. Vamos. Oh. 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 Lánzalo. Creo que está tratando de huir. Retrocedan. Yo me encargo de esto. Vamos. Ya. No hay que seguirlo tan cerca. Te desendré. Podría eliminarlo solo. Un acierto y lo sentirás. Seguimos, no hay que seguirme. Tienes que irá, no hay que seguirme. No hay que seguirme, aquí hay que irme. ¡Te atrapé! ¡No te dejaré ir! ¡Vuelve aquí! ¡No te dejaré ir! ¡No te dejaré ir! ¡Esto es solo para guardar! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Sigan excavando! ¡Quiero artefactos raros! ¡No baratijas inútiles! ¡No baratijas! ¡Qué corbata! ¡De nuevo! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Por poquito! ¡No! 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 ¡No caché! ¡Buenos! ¡No lleva poca vida! esta es la última y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para dónde ahora? Buena pregunta ¿Está allá? No sé A ver, vamos por acá Pues vengo de acá por... ¿O no? ¡Ah, yo soy guajal! ¡Ah! Sí, había un punto más adelante que había para guardar y no lo guardé Antes de entrar como es ascensor ¡Ah! 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 ¿Por qué no saltaste, pues? ¡Ah! 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 ¡Pero agarrala! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está la... para guardar pruebas de hielo ya creo que no hay que tomar el ascensor porque como que no nos devolvió donde estábamos, o sea, de donde veníamos ya, pero a ver, déjame debería atender estas heridas ya oh, mira deprisa ¿otra vez? ¿otra vez? iré a investigar eh, ¿por dónde voy? es un verdadero laberinto a ver, acá hay una puerta y pasamos delante simplemente no se puede abrir no se puede abrir y no se puede abrir ya, tal no se puede abrir se puede abrir aquí al fin A ver, tenemos un punto de habilidad. ¿Podemos verlo acá? ¿Podemos verlo acá? ¿Podemos verlo acá? ¿Podemos verlo acá? ¡Suscríbete! ¡No tengo vida! ¡Suscríbete! 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 No, para allá no mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Y también se ha matado el güey! No, voy a subir a ese ascensor porque yo creo que a lo mejor me va a bajar y me va a tirar Para otro lado nada que ver güey, así que a lo mejor voy a seguir para acá ¡Ah! Es hora de un estimulante ¡Ah! 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 Sir, elimine a un trooper con armadura negra y roca, del mismo tipo que en Braca Un trooper de la purga, su único propósito es cazar Jedi ¿Se acercan las inquisidoras? ¿Se acercan las inquisidoras? Tal vez, pero estamos lejos de Braca, quizá piensan que los troopers de la purga bastan O están demorándote a propósito, mantente alerta Con electro bastones... difícil... difícil el trooper o... no, vengo de allá ¿Qué es esto? Es un excelente hallazgo, requerirá mi evaluación personal Ok Ok ¿Qué pasa? Ok Ya Entonces... Eh... Ya Y... Está bueno Vamos a guardar Puntabilidad Puntabilidad Está bueno Este está bueno ¿Es esta bueno? O Ya. Ah, I get the heal. 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 Ah, me quedé antes Bueno, no puedes seguir así Serás vencido ¿Esquivándome de nuevo? Ya, porque por acá no puedo Ya, a ver, voy a subirme acá Creo que voy subiendo No 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 ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Él murió por un derrumbe. La excavación imperial desestabiliza esos túneles. ¿Y para dónde voy entonces? ¿Para acá? ¡Buen trabajo! 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 ¿Estoy bajando o no? ¡Qué carado! ¿Por qué tengo Gil? Oye, sir. Estoy debajo de una excavación imperial. Fueron más lejos de lo que creímos. No hay que preocuparse por eso ahora. El imperio ya te identificó como el Jedi de Bracca. Ahora mismo están buscando a la Mantis. ¿No puedes mover la Mantis? Es muy arriesgado poner en marcha el motor. Su descarga de energía llamaría la atención de inmediato. Volveré tan pronto como pueda. No. 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 Bueno, con la casa de la nave Oh, me he robado, eh Vamos, vamos, vamos Ah, te lo aguanto, ah bueno Carl, un caminante nos dispara y las armas no funcionan ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen, voy en camino Ya, como me haces todo un caminante, güey, no No, no, no no hay nada acá un arma digo yo, más grande se tomaron, ¿eh? no hay nada no hay nada o sea, estos tiempos de carga, apurense, pues no hay nada 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 no hay nada